Mata a las ratas, pero salva al ratón, ¿correcto? Perdona, los bonitos, ¿no? Como lo veo, la moralidad tiene estándares estéticos. Pues el ratón pertenece a una niña de ocho años que acaba de ganar un concurso de ortografía. Y trata a las ratas también, si están domesticadas, claro. Pero lo que haya en las paredes, eso no lo está. Nunca te entiendo, Adam. Te pasas el día manteniendo vivas a las criaturas y luego te relajas tomándote una jugosa hamburguesa de pavo orgánico en uno de esos pequeños restaurantes boutique. Todos tenemos nuestros momentos de paz, ¿sabes? No estoy predicando. No, nunca lo haces. Una de las razones por las que quisiera que esa cita haya funcionado. Hm, funcionado. ¿Para quién? Todavía consigo descuentos donde sea que una rata entre en las paredes. ¿Joe? Bastardo, bastardo, rata, bastarda, muere, muere, bastardo. Y entonces el Señor Dios dijo, Contemplad, te he dado cada semilla que produce plantas que están en la superficie de toda la tierra, y cada semilla que produce árboles de frutas, beberá, y deberá ser comida para ti. Y toda bestia de la tierra, y toda ave en el cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, te he dado cada planta verde por comida. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y contempló que era muy bueno. Y hubo tarde, y hubo mañana. Y eso, fue en el sexto día. Génesis 1.29, versículo 31 No llores, te entiendo, y te perdono. No, por favor. No tienes por qué hacer esto. Si vuelves a golpearla otra vez, te arrancaré los putos ojos de tu cabeza mientras duermes. ¿Entiendes, pedazo de basura? ¡Ay no! ¡Dios mío! ¿Qué hice? Lo siento. No puedo seguir viviendo esta mentira. ¡Josh te está engañando! No se repriman. ¡Y mátenlos a todos! ¿Por qué demonios nos mantuvieron vivos tanto tiempo? ¡No más gallos! ¡No más gallos! ¿Jesse? Te... Te amo, Jesse. Cariño. Simplemente te amo. Yo también te amo, Sandor. Jesse, querida. ¿Me ayudarías a poner la mesa para Shazad? ¿Dónde está tu padre? Oye, mamá. ¡Sandor habló! Ah, bien. Enséñale a hacerse el muerto. La próxima vez, o tal vez aprenda a bailar también. Tal vez sea una sensación en internet, y así podremos hacerte esos videos virales que tanto se han puesto de moda. Jesse, Shannon, muévanse de ese perro. Los animales, los animales, están... Están, Dios, despertando. Los mapaches tienen a un patrullero y están atropellando gente. Están... ¿Jesse? ¡Muere! 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 ¡Jesse! ¡Muere! ¡Gente! ¡Suman las escaleras! ¡Vayan! ¡Vayan! ¿Señores Kirlet? ¡Llévalos al techo! Jesse, yo... No lo sé. ¡Eso es por toda la mierda enfermiza que tuve que presenciar patrullando, idiota! ¡Aún te amo, Kevin! Es solo que... Me sentí tan presionada por tener hijos y no creo que estuviera lista. ¡Rápido! ¡Al techo! ¡Crucen! ¡Mueran! 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 ¡Te vas a morir! ¡Todos se van a morir! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No te mueras! ¡No te vayas! ¡No te atrevas a tocarlo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Están por todos lados! ¡Yo! ¡Jesse! ¡Mueran! 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 ¡Jesse! ¡Te tengo! ¡Mueran! ¡Jesse! ¡Jesse! ¿Estás? Sí estoy... Estoy bien... ¿Sandor? ¡Hola! ¡Guapo! ¿Qué pasa, Fido? He notado que traes a una pequeña pulga en tu lomo. ¿Quieres que la rasque por ti? Si la tocas, te voy a destripar. Y voy a hacerme una alfombra. ¿Entiendes, felino? Ella se disfrazará con lo que quede para ti de Halloween. Grandes palabras para un gran perro. Eso es un hecho. ¿Matarías a los de tu tipo por tu carcelera? Ella no es mi carcelera. Pero tampoco es un cachorro, sabueso. Ese bordo bastardo... Vendió a mis cachorros en una subasta. ¿Lo sabías? En Mercado Negro. Aquí mismo en la ciudad. Sé lo que los humanos nos hacen. Tu cachorra es joven ahora, pero sé lo que se convertirá. No diré ni una palabra. No me agradezcas. Lo haré por ti. Si quieres... Entonces enfrentame, Fido. ¡Sé un perro malo! ¿Sandor? Tranquilo. Estoy aquí. Sí. Lo sé. Soy tuyo, Jesse. Soy tuyo. Y siempre voy a ser tuyo, no importa lo que pase.